Los actores del carnaval de Barranquilla Te invitamos a un taller de formación y creación Del grupo de vigías de patrimonio cultural del carnaval de Barranquilla Rescatemos y preservemos nuestra tradición Juego, juego, juego La candela viva Que allá viene la candela La candela viva Que allá viene por el higuero La candela viva Que allá viene la candela La candela viva